Esta reunión que tiene lugar ahora en España lo que trata es de acercar la información más relevante presentada en el congreso americano de hematología a todos los hematólogos españoles por hoy a pesar de la demostración de eficacia de las terapias CAR en linfoma y en mieloma el porcentaje de pacientes que realmente se benefician de estos tratamientos es mucho menor de los que nos pudiéramos imaginar y si consideramos a nivel mundial escasamente menos del 1% de los pacientes candidatos reciben estas terapias. El segundo reto es extender estas terapias a otras indicaciones y otras aplicaciones. Los síndromes mielodisplásticos son como enfermedades que producen un envejecimiento prematuro de la médula y hacen que no funcione bien. Afectan generalmente a personas de edad avanzada por encima de los 75 años y a día de hoy la incidencia en España estaría alrededor de afectarían a 5 personas por cada 100.000 habitantes. Se habló muy mucho de los anticoagulantes inhibidores del factor 11 que bien o inhiben su síntesis o lo que hacen es bloquear el factor 11 activado y la verdad es que yo creo que va a suponer una verdadera revolución en el futuro. La trombosis es la formación de un coágulo patológico dentro de un vaso sanguíneo, allí donde no tiene que estar. En concreto la trombosis venosa es una enfermedad muy frecuente que afecta anualmente a una o dos personas de cada mil. Se estima que en España la incidencia anual se aproxima a los 100.000 casos ya sea de trombosis venosa profunda de extremidades inferiores o de tromboembolismo pulmonar. O sea que estamos hablando de una enfermedad verdaderamente muy prevalente y que implica un consumo de recursos sanitarios importantísimo.